Gracias, señora alcaldesa. Miren, señores y señores del Partido Popular, si hay algo que no se les puede negar a ustedes es la capacidad de mostrarnos el desparpajo que nos regalan cada pleno. ¿Necesidad de defender la educación concentrada en nuestra región? Si hay algo que está en peligro en Madrid, si hay una materia amenazada en esta comunidad, es la educación pública, y lo está única y exclusivamente porque ustedes se han embarcado en la transmisión de desmantelarla, porque temen que de verdad pueda convertirse en la herramienta que garantice una igualdad real de oportunidades. Señor Martínez Almeida, va a tener usted tres minutos ahora. Aprovechelos, busque una cámara para mirar fijamente a los ojos de los vecinos y vecinas de Vallecas y de Moratalaz y pedirles perdón. Pedirles perdón a esos madrileños que han visto cómo su partido ha dado la orden de masificar los colegios públicos, sin importarles el futuro de los miles de niños y niñas que allí estudian. O si, por el contrario, se empecina en ese habitual desparpajo, explíquenle a esos padres que ustedes van a afinar a sus hijos e hijas únicas y exclusivamente porque, como dice su iniciativa, la escuela concertada necesita ser protegida. No se equivoquen. Les aseguro que no será este grupo el que cuestione la educación concertada, el que vaya en contra de la educación concertada. Ahora, respetamos el derecho de elección de las familias, pero no admitimos esa falsa premisa que ustedes pretenden pontificar. En nuestra ciudad no existe el libre derecho de elección de centro. Y si tienen dudas, vayan al ensanche de Vallecas o vayan a Valdebebas o a cualquier desarrollo urbanístico y pregunten. Los padres no pueden elegir porque a esos barrios han llegado primero la educación privada y la concertada. Y, por el contrario, en casi todos esos barrios siguen esperando aún colegios e institutos públicos. O como año tras año, ustedes cierran aulas o directamente centros enteros mientras no tienen ningún reparo en seguir abriendo líneas en centros concertados o privados. Quieren trasvasar el alumnado de la pública a la concertada. Y es que es una evidencia. El desparpajo se extiende a sus compañeros de la comunidad. Y no, no es nada nuevo. Lo sabemos. Sabemos el interés tradicional que ha tenido su partido en fomentar la educación concertada. Ilustres, impulsores de un gran modelo, ahí tienen alguno, movidos única y exclusivamente por ese espíritu altruista y limpio del servicio al ciudadano. Pero con esta iniciativa tan desafortunada, por otro lado, comprobamos que su honda provocación sigue vigente al compás de las noticias de escándalos y corrupción relacionados con su partido y la educación concertada. ¿De verdad les parece que se protege poco la escuela concertada por parte de las Administraciones? ¿De verdad? Miren, 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 por favor. Ustedes lo hacen a golpe de ilegalidad. Y voy terminando, señora alcaldesa. Ojalá pudiéramos tener en este pleno un debate monográfico en estos tres minutos que no puedo exprimir más. Simplemente les pido, señor Martínez Almeida, que dejen de reírse de la ciudadanía madrileña en un tema tan sensible como la educación. Y una última cuestión y termino. En el fondo les comprendo cuando presentan esta iniciativa. Ayer la FAPA Giner de los Ríos denunció que el 92% de los centros concertados cobran una mensualidad de esas que ustedes no sancionan. O lo que es lo mismo, estamos ante el único modelo educativo que posee una doble contabilidad. Sí, señores y señoras del Partido Popular. Definitivamente es su modelo, el de las sucias manos. Muchas gracias.